Hola que tal, soy Ramiro782, estamos viendo más de mis videos aquí en mi YouTube Ya saben, YouTube de RamiroRxRamiro782 Ahora me encuentro aquí bañando a la Ana Pues acompañada de una buena música como él es Ringo, Anel y tú Y bueno, con ella no tengo tantos problemas Con el que tengo batalla bastante para bañarlo Es con el otro marrano, el Terry Yo tengo una vez que lo bañe, como se mueve Está de reno Muy tranquila Y bueno, ya casi llegamos a mi video 300 Ya faltan solamente un solo video que ya lo estoy grabando Que habían ideas muy buenas, unas amigas Y bueno, ya dentro de unas dos semanas ya lo estaremos viendo aquí en mi YouTube Ya tengo también los videos de bien de Ricky Martin Y por cierto, el concierto fue todo un otro rollo En respecto para Ricky Martin, para toda la producción Y bueno, ahora nos estamos preparando para el concierto de Ricky Martin Y bueno, ahora nos estamos preparando para el concierto de Ricky Martin Y bueno, ahora nos estamos preparando para el concierto de Ricky Martin Y bueno, que va a ser ahora en septiembre Están las telas Y el otro va a ser en San Diego California Entonces tengo que ir Ahí espero a conocerlos Tomarme una foto con Travis Martin ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!